... Desde hace varios días las autoridades sanitarias de la región están muy preocupadas porque había una sospecha clara de que una mujer de Coronel Suárez había sido mordida por un gato y este gato estaba contagiado de rabia. Y a pesar de todas las herramientas que hay para evitar la rabia, esta mujer se contagió y finalmente falleció el pasado fin de semana. Se dieron a conocer los resultados de los estudios que confirmaron, ratificaron que esta mujer padecía rabia y esto encendió muchísimas alarmas. Tenía 33 años, le quiso dar de comer a un gato callejero, el gato la mordió, no se atendió a tiempo. La importancia de, ante una mordedura o un rasguño de un animal, ir a atenderse a tiempo para que le puedan colocar la vacuna antirrábica hubiese hecho que esta situación no terminara de la manera que terminó. Lamentablemente esta mujer perdió la vida. Para no llegar a una situación como esta es fundamental mantener la mayor cantidad de caninos y felinos vacunados contra la rabia. Esto se hace a partir de los 3 meses de edad y anualmente. Este es un hecho muy desgraciado en el cual un gato mordió y no se hizo el control. No se pudo hacer o la persona no le dio importancia a la mordedura. Que esto lo puede pasar a cualquiera. A uno lo muerde un gato y dice, bueno, el gato lo ves bien en ese momento y te olvidás. No, hay que hacer de cualquier manera el control y si no se puede observar el gato hay que darse las vacunas preventivas por las dudas. Porque bueno, es muy muy raro que pase, pero a la vista está que puede suceder. Una vez que aparecen los síntomas ya no hay tratamiento. Por eso es fundamental la prevención. ¿No se pudo hacer el salón? Esto fue la prevención. En este caso en particular, si el gato desapareció, lo que habría que haber hecho es una vacunación preventiva. No es algo habitual una muerte como consecuencia de rabia. De hecho, tuvieron que pasar 40 años para que se repitiera algo así en la provincia de Buenos Aires. Hacía muchísimo tiempo que no se registraban estos casos. No porque no exista rabia. De hecho, está confirmado que aquí en Bahía Blanca también se han encontrado murciélagos con rabia. Por eso es necesario hacer las campañas de vacunación antirrábica de la vacuna que se hacen los martes y los jueves de manera gratuita en nuestra ciudad. Y como decía recién el doctor Vidal, ante cualquier mordedura, ante cualquier rasguño, acudir a una guardia médica, acudir a una salita del barrio para que se haga el seguimiento del animal y también para que le apliquen a uno la vacuna. Y de esa manera está salvado de cualquier situación. 33 años tenía esta mujer. El caso que estamos hablando, el caso de referencia en Coronel Suárez, muy cerquita de aquí de Bahía Blanca, fue mordida por un gato no doméstico. Esto, en principio, fue en los primeros días de marzo. Esto es a partir del relato de su novio, porque ella una vez que ingresó al hospital, ya con los primeros síntomas, lamentablemente se fue agravando muy rápido y el cuadro desencadenó en su muerte. Su novio recordaba que en los primeros días de marzo ella había sido mordida por este gato. Los síntomas los comenzó a presentar a mediados de abril, es decir, un mes y medio después y lamentablemente una vez que aparecen los síntomas ya no hay vuelta atrás. Si ella se hubiese atendido en ese momento en que la mordió el gato, la aplicaban la vacuna y obviamente hoy estábamos hablando de otra historia, lamentablemente eso no sucedió. ¿Cómo se transmite la rabia? Principalmente por la mordedura o rasguño. Pueden ser animales domésticos como perros y gatos o también animales no domésticos como murciélagos y zorros. Se presume que este gato había sido mordido por un murciélago. El gato de este caso en particular se está haciendo ahora la cadena para determinar cómo fue que este gato tenía rabia. Y no solamente mordeduras, también puede ser a partir de arañazos. La rabia está en la saliva de los animales, pero si un animal se lamió una de las patas antes y luego lo rajunía, también le puede transmitir la rabia a un humano. Esa es la manera en la cual se transmite la rabia ante un humano. ¿Y cómo hay que actuar? Porque esa es la otra pregunta que uno se hace ante esta situación, que es completamente prevenible y curable si se actúa a tiempo. Esto hay que saberlo. Primero vacunando a las mascotas con estas campañas de vacunación gratuita y luego reforzando la vacunación todos los años. Pero ante una mordida lo primero que hay que hacer es lavar la mordida con agua y jabón durante 15 minutos y luego atención médica inmediata. Es decir, después de lavarse durante esos 15 minutos, acudir a una salita, acudir a una guardia. Obviamente si está el animal se hace un seguimiento de ese animal para ver si ese animal tiene las vacunas antirrábicas y si fue un perro de la calle o no. Ahí inmediatamente a uno le aplican la vacuna antirrábica para curarlo. Pero hay que tener en cuenta este dato. Una vez que la enfermedad presenta síntomas, ya no hay vuelta atrás. Por eso hay que actuar de manera inmediata. Convivimos con muchos animales domésticos que pueden transmitir la rabia a las personas. Y hay que recordar que es una enfermedad 100% letal. O sea que la persona que no es diagnosticada y que no es vacunada a tiempo, con una vacuna que lamentablemente tiene 136 años, o sea, esto hubiera sido totalmente evitable. Si no es vacunada a tiempo, si no es detectada, diagnosticada o el accidente de mordedura no es denunciado, realmente puede terminar como esto terminó. A nosotros nos muerde un perro o nos muerde un gato, inmediatamente tenemos que acudir a cualquier centro de salud y eso tiene que ser denunciado. Para intentar hacer la observación antirrábica del animal mordedor, si no presenta síntomas dentro de los primeros 10 días, dice el protocolo, listo, no pasa nada. Y si no podemos agarrar al animal mordedor o ese animal muerde o presenta síntomas de tipo nervioso, entonces nos tenemos que vacunar. Y es una de las pocas vacunas que de por sí ya es curativa, no solo es preventiva, sino que es curativa también.